Muy buenas chavales, atentos, tenemos un comunicado de... Tenemos un comunicado de Chayo Moedano, de Rosario Moedano, ¿vale? Que nos lo ha pasado Francisco ahora mismo, en directo Y atentos porque ha visto el directo entero y creo que le ha encantado, ¿vale? Ha estado hasta en el chat, mientras que estábamos hablando con Pepe Herrero, con Francisco Ha habido muchísima gente hoy pendiente del directo, ¿vale? Entonces os voy a poner el audio sin más, un audio largo, ¿vale? Atentos Francis, buenas noches, soy Rosario Moedano Vaya día, ¿eh? Vaya día hoy Bueno, que sé que estás con Juanjo, de hecho estaba viendo el directo Y quería aprovechar para mandarte, para mandaros este mensaje Y agradeceros tanto a vosotros como a la gente que está conectada Y está escribiendo mensajes de apoyo y alentando para que sigamos así Deciros que todo eso me llega, que me llena el corazón Que por supuesto, hace muchos años que sí que sentí que estábamos solos Pero ahora somos muchos y cada vez somos más Los que luchamos porque no existan productoras que envenenen y que hagan tanto daño a la sociedad A las personas conocidas y que invertimos nuestro tiempo en arte, en cultura, en entretener No podemos consentir que esto siga Y pues fíjate, ya hay periódicos importantes y medios de comunicación muy importantes Que se están haciendo eco de esto, no solamente somos nosotros Por eso de repente cuando hay gente que se atreve a decir Bueno, qué pesada, ¿no? Deja ya este tema Pues va a ser que no Porque ya te digo, llevo 8 o 9 años luchando Y ahora, que es cuando no me siento sola Vamos a hacer todo el ruido que podamos Porque ellos cuando han hecho mucho ruido No he escuchado ni he visto a nadie Que de repente dijera Oye, bajar el tono O esto, no lo hagáis Qué pesados, ¿no? Pobrecitos, pobrecitas No, 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 eso no lo he escuchado nunca Al contrario Y ahora, y ahora que se ve la realidad Se ve que policía y anticorrupción Llevan investigándoles casi 4 años Que se dice pronto Y tenemos muchas pruebas para decir lo que estamos diciendo Por supuesto que no me voy a callar Porque además soy de las que dicen Que si la gente se sorprende De lo que ven televisión Y lo que ellos enseñan en su productora Os echaríais las manos a la cabeza Si realmente vierais todo lo que hacen por detrás Y aquí estamos aguantando Llevamos muchísimos años aguantando Muchísimos años negándonos a trabajar en esa productora A consecuencia Yo he dejado de trabajar Y de hacer muchos trabajos en Telecinco Porque sé que es una cadena Que se retroalimenta De lo que sale En la cadena Pero bueno, creo que Muy pronto voy a poder decir que sí Algunos trabajos de Telecinco Porque esa productora no va a estar Así que estamos consiguiendo cosas Es importante decir que Que paso a paso y sabiendo Teniendo la verdad Y teniendo La seguridad De estar haciendo las cosas bien Cuando se consiguen metas O se ven metas Más cerca que lejos Es importante que también la gente lo sepa Para que cuando tenga que luchar Contra una injusticia Pues que lo haga Hay que ser muy paciente Hay que rodearse de gente buena Hay que seguir viviendo Es importante que la vida no se pare ahí Y seguir avanzando Seguir creando momentos Es importante para el alma Y para que no se encalle el dolor Eso es lo que estamos haciendo Y ahora estamos viendo resultados Así que Muchas gracias de verdad Por estar Mi lucha es tu lucha Tu lucha es mi lucha Y aquí me tendréis Para Para seguir luchando Un besito muy fuerte Muchísimas gracias Y muy buenas noches Brutal, brutal Este directo está siendo brutal Ya os digo que muchísima gente Está pendiente De nosotros hoy Muchísima gente Muchos medios de comunicación Otra cosa es que no quieran hablar Y omitan Pero os puedo garantizar que Desde la tele Prensa Radio Hoy todo el mundo ha estado pendiente aquí Y lo más importante Hoy no ha sido ni por Rocío Carrasco Hoy ha sido por nosotros Porque hemos conseguido información De primera mano De algo Que hasta ahora La prensa No quería ni informar ¿Vale? Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena ConjoBlog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete!